¡Vamos! Hoy en Antes Que Sea Tarde ponemos toda esta carne al asador. No creo que ella esté especulando para rasguñar un poco más. ¿Por qué? Dijo. Yo no puedo cantarme ni a la mañana. Toda dentadura postiza, pero tenía. Se lo sacaba para hacerte cosita. Pela, arrancá con el programa Antes Que Sea Tarde. Antes Que Sea Tarde te voy a agarrar a vos. Señorcito, le tengo que invitar a la habitación. Ah, bueno, sí, pasá por acá y me quedo con vos, ¿puede ser? Ah, bueno. ¿De dónde yo? La comida peruana está re de moda. ¿Vos querés que yo me coma todo lo que es coco? Antes Que Sea Tarde me queda por hacer una cosita de baño. Y si después de esto seguís con hambre, te tenemos preparada esta cerecita de invitada. Que nos vamos a ver, que nos vamos a ver. Para que este punto no termine esta vez. ¡Dios! Son tan espontáneos. Me encantan, son tan generosos, tan espontáneos. Muy buenas noches. Los pocos que estamos laburando en vivo somos nosotros. Les juro, no está grabado. Hay gente del otro lado que indudablemente no tenían nada que hacer en las Pascuas. Y acá está con nosotros. El resto de la ciudad no está. Dicen que el fin de semana va a haber buen tiempo. Para los que nos quedamos acá en Buenos Aires no nos sirve para nada. Pero nos comeremos un huevito, un poquito de rosca por ahí. Y la vamos a pasar bien. Vamos a arrancar el programa. Hay de todo. ¿Qué pasa, Carlos? Está chamullando a María antes de empezar. Estoy comiendo las uñas, sí. ¿Por qué? Porque estoy nervioso. Me está contando una infidencia. ¿Es el momento para hablar? No, no. Esto no es un bar. No, señor. Me estaba comiendo las uñas. Perfecto. Está con problemas con la cutícula. Sí, cuando me pongo nervioso. Amalia, ¿bien? Bien, bien. ¿Los zapatitos de hoy bien? Divinos. No me trajeron ningún huevo ustedes. No se preocupe. Estamos trabajando en eso y antes de las 10 lo vamos a poner en vivo. Bueno. Vamos a arrancar el programa. Ayer considerábamos que hablar de la vida privada, de Tobal y de Cabré, cuando todo el mundo estaba hablando, dijimos vamos a esperar que ellos hablen, que después reboten la tele. Y nosotros no tenemos una opinión porque la verdad cada uno tiene su vida, hace lo que puede con su vida. Simplemente vamos a mostrar un poquito lo que dijo uno, lo que dijo el otro. Eugenia es mi amiga. A Nico lo quiero, lo conozco hace muchos años. Con lo cual prefiero mostrar lo que dijeron, mostrar el rebote y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y cada uno que haga con su vida lo que puede. Mirá. Tobal Cabré, Cabré Tobal. Batalla mediática ilegal. Es el divorcio del año, Rafa. Es el divorcio del año, sin ninguna duda. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Y usted? Bien. Muy bien. Está en todos lados usted. Todo esto es muy doloroso para mí. Yo estoy tratando de salir adelante, de recuperarme como puedo. Cada vez que pasa esto es un dolor grande que siento. Calculo que María Eugenia debe haber sospechado que durante el período de su matrimonio, que fueron tan solo siete meses, Nicolás Cabré habría sido infiel con Eugenia Suárez. Él regresó a las grabaciones de Los Únicos. Y María Eugenia Suárez llegó junto a Nicolás Cabré en el auto de Nicolás Cabré. Con las fotos de la revista Pronto, Eugenia Tobal llama a su abogado y le pide que inicie esta querella. Siempre fui honesta, yo no mentí, yo no engañé. Tratando de contener el santo en todo momento. Nunca mentí, nunca engañé. Yo sigo siendo fiel a lo que creí, a lo que aposté. Siempre fui fiel. Sigue siendo. Sigo casada. Fui verdadera. Nunca le mentí a nadie, nunca engañé a nadie. Y sigo siendo fiel y sigo estando casada. Y sigo siendo fiel. Sí, y lo repitió varias veces. Yo sigo siendo fiel y sigo siendo fiel y sigo estando casada. Yo sigo siendo fiel, sigo estando casada. Yo no engañé, yo no mentí, yo no fui infiel. Todo esto me duele mucho y cada vez que trato de levantar cabeza pasa algo y el dedo en la herida está otra vez. Si vos marcás que yo no hice esto, yo no hice esto, yo no hice esto, yo no hice esto, es porque el otro lo hizo, lo hizo, lo hizo y lo hizo. A ver, creo que lo que habló se lo dictó un abogado tal cual. Ella lo que dijo fue, yo sigo casada, vos estás cometiendo adulterio, vas a tener que poner unos pesitos. Claro. Clarísimo. Me gustaría escuchar también la versión de Cabré no habla nunca, ¿no? Pero algo, digo, en siete meses algo tuvo que haber pasado. No, pero para, para. ¿Cómo estoy? Estoy incómodo. Odio, odio tener que hacer esto. Habló Cabré. Nunca lo escuchamos hablar a Cabré. No le conocíamos la voz, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento que es como medio, medio difícil dejar que se especule tanto y que cualquiera diga cualquier cosa. Si hay algo en lo que lo valoro a Cabré es que a él no le gusta hablar de su vida y no habla. Tengo muchas ganas de hablar y no está en mí comentar o decir cosas o salir a aclarar otras cosas. Y esto para mí es un dolor muy grande, entonces les pido que no me estoy victimizando ni mucho menos. Simplemente que si buscan información busquen a los protagonistas de esta situación porque cada uno sabe cómo se manejó. Yo no engañé a nadie. Nosotros nos separamos por otras cosas y los dos y la gente que nos conoce sabe perfectamente por qué nos separamos y sabe perfectamente que no es por una infidelidad de ninguno de los dos. Ella también lo sabe perfectamente. Él es el que está quedando mal. Está quedando como el hijo de puta. Exactamente. Entonces es lo que dice, no, no, guarda. Cuando empezamos la señorita estaba en pareja. Ella está muy enojada. No quiere saber como más nada de esta relación. Ajá. Y en realidad lo que busca vengarse un poco, ¿no? Sigo siendo la misma persona que confió y que aposté. Me salió mal. Como le puede salir mal a cualquiera. Y fui siempre verdadera. Nunca mentí. En algún lado se lo merece. Perdón. ¿Pero te metiste con alguien que sabe? Sí. A veces es mejor parar las cosas a tiempo y no agrandar las cosas y que los problemas después sean más graves. Una chica que teóricamente de 12 años de amistad mira cómo termina en fusión en un tribunal hablando peste del tipo. Sigue con la alianza, sigue estando casada. Ella para la ley obviamente está casada. Están separados de hecho. Esto es una realidad. Pero Eugenia Tobal se junta con su abogado para pedirle que accione legalmente contra Nicolás Cabré. Lo que no entiendo es que siga con la alianza. Me parece ya, me parece más una estrategia. Yo estoy con alguien que me hace eso, pero le rompo la alianza. La tiro. La revolvía por el balcón. No sabe nada. Voy a estar con una alianza de alguien que me la puso un tipo. Los mismos que me pasaron por la cara la foto de Eugenia que se había sacado el anillo, hoy están diciendo que ella tiene el anillo puesto. Entonces decís, no ensucien más. Me quiero aclarar una cosa, chicos. Esto era de mi abuela, ¿eh? Y está en la mano derecha. ¡Ah, muy bien! ¡Se ha casado con la abuela! El anillo de casado en la izquierda. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Por más que me quieran hacer creer o que quieran hacer que piense que se pone el anillo porque el abogado le dice, bueno, ahora entonces le sacamos la honestidad, la sinceridad. Estuvo de los dos lados. Lo que se dice es que está buscando un departamento que han comprado junto, que quede para ella y una casa que aparentemente era de él, no sé cuál será el argumento para pelearla en los tribunales, pero también habría alguna contienda por ese bien puntual. No creo que ella esté especulando para rajunear un poco más. Yo sé la clase de persona que es. Si hubo adulterio y ella quiere dejarlo como el culpable de la separación o del divorcio, está en su derecho. Bueno, ahora por el piba lo que le pasó es un garrón por ese car. Siempre tuvo un anillo que es una alianza del abuelo, del abuelo. Está clarísimo que estamos separados y que ella no tiene la alianza puesta. Y encima la pérdida de un bebé, digo. Me extraña, sí, que en un país que intenta ser muy igualitario, sean tan machistas y que crean que la pérdida de un embarazo afecta solo a la mujer. Porque esto también se usa para decir, no, y encima él se cae. No, yo me cago en nada. Quedó demostrado, Cabré hablando ayer, que hablando no se las debe haber levantado a las chicas, ¿no? Claro, es que no es lo suyo. Yo pensé que estaba peleado con los medios, pero en realidad Cabré está peleado con el idioma. Porque le cuesta, le cuesta terminar la relación. La verdad que nosotros, desde antes de irme a España, estábamos hablando de que la relación se terminaba y que... Y estábamos hablando de este acuerdo. O sea que la pareja estaba... Ya estaba... Estábamos, claro, separados. Nicolás Cabré y Eugenia Suárez. ¿Ya están en pareja? Ya están en pareja. Ya están en pareja. Ya están en pareja. Ya lo podés confirmar. Exactamente. Pero bueno, con este niño, viste, nada es para siempre. Con Cabré, nada es para siempre. No sé, se habla tanto, te lo tengo que preguntar. De la china, que sí, que no. Ella es muy linda, aparte es muy buena, chica. ¿Querés aclararlo de la foto? ¿No querés aclararlo? Me llevo más que bien. Hoy no estoy con ella. No hay nada que se pueda decir que esta pareja pueda prosperar. Así que bueno, sigue siendo el gran infierno. Hay cosas que pasan, hay cosas que dejan de pasar. Este... Y nada más. Para mí todo se arrumó cuando él se bañó y se dio cuenta. Ahí se bañó y dijo, me casé, quiero tener hijos. No, mi amor. Para mí el jabón, hay que llamar testigo al jabón. No es un gran mérito hacerme quedar como un hijo de pupupú. Pase lo que pase, siempre voy a ser yo el hijo de pupupú. Y me parece genial que piense en eso. A Nico le pasa que se enamora siempre de minas que son compañeras de trabajo, que son tan famosas y que llevan a que te boten la guardia. Y aparte que cambia todo el tiempo de novia. ¿Negás tu romance con Nicolás Cabré? Yo no niego ni digo nada. Mirame a los ojos y decime que no salís con Cabré. Mirame a los ojos y decime que no salís con Cabré. Y si te digo que sí, ¿qué? Estamos hablando de Nicolás Cabré y de Soledad Fandiño, que es una historia bastante particular. Porque esa viene de estar con Pablo Granados y él con la hija de Araceli, con Florencia Torrente. Así que es toda una telenovela esto. Quiero que me des la mano y no me la suelte nunca más. Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos. ¿Terminó tu romance o sigue con Fandiño? Yo como pienso que se va a enojar, me voy a tapar de todo. No, no, no me enojo. No, no, no me enojo. Estoy corriendo esto por si quiero tirar todo. A ver si soy claro. Si algún día yo tengo que salir a desmentir algo, porque esas personas dicen una cosa sobre mí, directamente me pega un balazo. Florencia Torrente dijo, me parece que hay gente que piensa que soy una pobrecita y eso no es así. Yo estoy muy bien con Nicolás, ya habíamos terminado hace más de un mes, pero él no cumplió el pacto de silencio que habíamos acordado. Muy bien acompañado con Florencia, contame cómo andan, contame a la gente si querés. Chau loco, un placer. ¿Tenés que arranque con algo tranquilo para que entremos en calor? Dale. ¿Estás de novio? No, boludo. Hoy viniste con Agustina, es medio raro verte cuando hay cámaras. ¿Por qué este cambio? No, pero hay un gran mito. Yo no cambié, soy el mismo de siempre. Cabré siempre se interrelaciona con compañera de trabajo. Cabré que festejó su cumpleaños a los besos con su nueva novia. Cabré, con Camila, ¡epa! No le partió la boca de un beso, esto es real. Yo vi una foto, yo vi la foto que estás con ella. Vi el día del estreno. Y bueno, la fuiste a buscar. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Guarda que pueden llegar a ser llamadas a declarar todas las ex novias de Nicolás Cabré. ¡No terminamos más! Tengo mis defectos, tengo mis virtudes, pero no me voy a hacer cargo de las cosas que dicen. ¿Qué pasa chicos? ¿No saben actuar y diferenciar la ficción de la realidad? A ver, lo primero que haría sería correr a Cabré y a Eugenia Tobal y disfrutar de todas las artes pelotudeces que dijeron después. Terminando por la Sabia Escudero, que si algo sabe manejar bien las cuestiones, ¿o no? ¿Sabia? ¿Dije Sabia? Dijiste Sabia. Bueno, eché más respeto con mi compañera de trabajo. Escudero, tu compañera de trabajo. Y ahora es una amiga. La señora que pone los posavasos y con eso sabe cómo viene el futuro, la rubia que tiene el flequillo. Te va tirando lo que viene. Te tira un par de posavasos y te dice, este va a ser infiel, este no. No hay futuro, no hay futuro. Perdóname, lo que pasa es que cuando pasás muchas horas con una compañera de trabajo, es muy probable que se den situaciones... Se empiezan a generar cosas. ¿Qué hacés con la mano, Carlos? Se la estaría llevando debajo para que no se vea por qué no se hizo las manos Amalia. Pero volviendo al tema, Carlos, más allá del toqueteo, digo... Esta no me la lavo. ¿Sabés qué me gusta de vos? Que hay momentos en los que vos te vas para otro programa y estás en tu propio programa y a mí me gusta eso porque la estás pasando lindo. Porque tengo un desarrollo propio también, me tenés que permitir eso. Claro que sí. Le cuento, la gente de Carlos se ha desarrollado mucho para las chicas que quieran conocerlo. ¡Epa! Estas boludeces se genera un mito después y te suma. Un mito. En algún momento, o si no, una dumita. ¿Eh? ¿Qué opina Granata? En realidad, que es como todo una... Vos que te volteaste varios compañeros. Sí. Sí, yo ya... Bueno, como que nada, todos hablan, hablan, pero los que en realidad saben lo que pasó fueron ellos dos y nadie más. Ni siquiera creo que el entorno sabe específicamente lo que pasaron entre cuatro paredes dos personas. Con lo cual, lo mejor es dejarlos de lado. Y todo lo que hemos escuchado, saco algunas cosas lindas. Muy lindo lo de Teto Medina, muy bien. ¿Le entraron al Teto? Se metió en el personaje de Tobal y dijo, un tipo te la pone. Fue muy lindo. Y además lo del anillo es una pavada. Yo un montón de tiempo usé el anillo de mi mamá de casada en la derecha porque era de mi mamá, un recuerdo. O sea, que no tienen nada que ver. Yo incluso usé tacos de mi mamá y nadie me dijo nada en Ramos. ¿En serio? ¿En Ramos? En Ramos. Y hablando de tacos y saliendo de esto, el que usa tacos es Reinaldo. ¿Se acuerdan de Reinaldo? Sí. Que se casa con Adelfa. Sí, te case. Sí. Después, agarra a Adelfa, la mete las cenizas de pobre Adelfa. ¿Eh? Sí. La pone en un tupper y se la lleva a... Adelfa quería conocer España. Y dijo, bueno, la llevo de la manera que... La mató igual en el Cristo Redentor. La hizo subir toda la escalera del Cristo a ver si palmaba a la pobre señora. Se mete en un tupper. La mete en un tupper, tenía dos anguchitos de jamón y queso, le quedaba un hueco, la mete a Adelfa y se la lleva a España. Bueno, esto no es lo importante. Lo importante es que a la vuelta de eso, él está muy irritable. Y parece que se peleó. ¿Con quién? No sabemos bien con quién, porque la verdad no se entiende bien lo que me están diciendo. Pero es alguien realmente... Con Luzi. Luzi. Con la ex de Jacobo. Luzi, ¿no? Luzi, Luzi. Luzi, Luzi. Pero me dicen dicho, me la acabo de cruzar recién, estaba acá. Pero la está invitada. Estaba en infama. Y si justo estaba el quilombo, estaba acá. Mi amiga Luzi y Reinaldo, una pelea imperdible. Mirá. Mirá, mirá, habla el país... Reinaldo, volvió Reinaldo. No, no, no. Cuando vos te casaste con esa señora tan mayor, ¿ella sabía que vos eras gay? Nunca se lo dije, Moria. Nunca se lo dije, pero yo creo que lo habrá sabido. Porque yo siempre fui como soy ahora, fui siempre. ¿Tenía dientes o no? Tenía dientes. Toda dentadura postiza, pero tenía. ¿Se lo sacaba para hacerte cositas? No, 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 me muero. Ay, sos tremenda, Moria. Reinaldo, se dice que te fuiste a Santa Fe para arreglar algunos temas de papeles. ¿Hay temas de herencia que estás manejando? No hay temas de herencias, vine a Santa Fe porque me voy a España en julio, agosto, porque doné una casa para que hagan un asilo de ancianos allá en España. Vos me decís que tenés hasta una casa en Europa. Tengo una casa en Europa, sí, siempre la tuve, sí, sí. ¿Dónde? España es grande, ¿dónde? Pero ¿dónde? En España. ¿Te acordás? En un pueblo, en la ciudad, en la Lucía, en la región. Para reinar lo que te quieren hablar acá. Mirá quién ha venido. Mirá, sí. No vayas a seguir robándole a los ancianos, te lo pido, por favor, son unos seres humanos, por favor, te lo pido. Basta, ya, dejá de robarle a los pobres ancianos. ¿Con quién te encamaste, mi amor? Andá a laburar, te lo pido, por favor. Andá también a trabajar. Vos querés ensuciar mi nombre, mi trasectoria, vamos sacando los talones. Mucho, mi amor, yo no quiero ser tu novio, yo no quiero ser tu novio, yo no quiero ser tu novio. No me vengáis a decir a mí que yo no quiero ser tu novio, yo no quiero ser tu novio, yo no quiero ser tu novio. Hay mucha gente, hay mucha gente que tiene la boca torcida y tiene mala práctica y vos que estás reparando. Pero no les roba a los ancianos, esa es la diferencia, viste, a ellos no les roban los ancianos. A los ancianos me gusta la gente grande. Yo no he tolántico. Yo no he tolántico. Si, vos sos un pelabolcido. Y la boca, sí, sos un pelabolcido, te hacés el pantito, pero el pantito no tenés nada. ¿Qué hacés por la gente vos, ridícula? Mirá, querida, yo no quería verte cara a cara. Para, Reinaldo, Reinaldo. Para, en el piso, te pueden estar y te dejó pelada. Reinaldo, para. Pelada, te juro. Reinaldo, para. Reinaldo, revuelco para todo el piso a vos. Bueno, chicos, les mando un beso y saben que los quiero mucho. A ver, desfilá un poco, mostrate un poco, bailá. Mucho me importa que está fija la cámara. No importa, mirá. Ah, claro. Estoy en un cuantil, chicos. A ver, bueno, agachate un poco. Agachate un poco y baila desde ahí, dale. Chicos, la ridícula esa, ya que es la, mi amor, que me llena ni los calones. No soy carismático. A mí la señora, por favor, a mí, porque me morí a veras en el cumpleaños. Me estás imitando el bici. Me estás quedando pelada, mi amor, ya. Te voy a tener que ir al zoológico. Te quedando pelada. Mi amor, vamos al zoológico que te llevo. Acá te voy a tener una cabeza, ¿quién sos? ¿A vos qué pasó? Cuando la señora te pedía un beso le decías no. La verdad, Reinaldo. ¿Qué opinión me dulce de Reinaldo? Lindo pibe. Lindo pibe. Lindo pibe. ¿Se lo lleva a su casa? No. No, no, no. A casa no lo llevo porque tiene costumbre. Hablando de lindos pibes, hoy en la llamada tengo entendido que tenemos que quedar bien en un lugar, no sé bien dónde. ¿Cómo es Salas? Solarium. Buenas noches Salas, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo anda bien? La combi desde Banfield la trajo bien. Perfecto. El tren de constitución, todo bien. Todo lindo, todo rápido. Bueno, ¿cuál es la historia? Vamos a llamar a un solarium. Perfecto. Se tienen que broncear las partes, chicos. ¿Por qué? Los invitaron a pasar el fin de semana a un campo nudista. Perfecto. Y queremos estar lindos. A vos te gusta el nudismo, Carlos vos no. Perfecto. Te da cosa que te queme. Te estás animando por primera vez. Es mixto el campo nudista, ¿no? Exactamente. Vamos a ver si llama primero. Ahí llama. Estamos llamando a un solarium. Buenas noches. Hola, ¿sí? Hola. Sí, buenas noches. ¿Me escuchás? Sí, sí. ¿Me escuchás vos a mí? Sí, sí, sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Ricardo. Sí, decime. Te hago una consulta. Estoy en altavoz con un amigo y queremos hacerte una pregunta porque tenemos que ir aún el fin de semana. ¿Le explicás vos? Sí, hola. ¿Quién habla? Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Luis. Quería hacerte una consulta. Sí. Nosotros teníamos que ir a un evento que es un campo nudista y bueno, queríamos justamente tomar la sesión de cama solar. Sí. Bueno, quería saber las potencias y la verdad la duda es si... Si irrita. Si irrita. Si uno toma desnudo totalmente. ¿Cómo es? O sea, no se recomienda. Ah, no se recomienda. Son asensibles en el cuerpo y no se recomienda hacer con ropa interior. Claro. Ah, pero es nudista. Claro, como vamos a estar expuestos, nosotros queríamos hacer un poquito de cola y un poquito de... Bueno, soy claro, ¿no? Sí. Más que claro querríamos que quede con un color. O sea, vos en el gabinete vas a estar solo. Sí. Es tu decisión. Dos minutos. Ahora digo... Claro, pero ¿qué potencia vos decís que tiene eso? Porque yo lo voy a hacer desnudo, digamos. Yo no voy a dejar que se me queme. Son... Las camas son fuertes. Las potencias son de 11.000. ¿11.000? ¿Cabe la posibilidad que se queme? ¿Que te quemes? ¿Te podés quemar, digamos, las partes íntimas del miembro? Sí. O sea, si vos te pones al sol, la piel te puede arder, te podés pelar. O sea, es como el sol. Ah, y me está doliendo ahora lo que decís. El tema es el siguiente. Nosotros no queremos ir vistas de dos colores para hacer una casata. Claro. Entonces, lo que queremos hacer es estar a tono. O sea, ya te digo, no se recomienda hacerlo. Perdón. Después está en uno hacerlo, tomar desnudo totalmente o no. Te digo una cosa. ¿Estás riendo? Sí, te estás riendo. Te estás riendo, ¿no? Es medio gracioso. Sí, te estás riendo. Bueno, nosotros somos así como... Nos divierte el chiste y demás acá con mi amigo. Perdóname, ¿cómo es tu nombre? Anabel. Anabel. Ana. Ana, la pregunta es mi duda. No sé la de mi amigo. Mi duda es porque yo lo hice una vez y me quedó como un repollo. Lo tenía irritado, irritado, Ana. Entonces, lo que queremos saber es si es un riesgo o vos decís... O sea, ¿ustedes hacen cargo en caso de irritación? Sí, no, porque, o sea, yo ya te estoy avisando lo que te puede pasar. Claro. Pero no sabemos si va a pasar. Y... De 11.000, ¿no lo podemos bajar un poco? Que de última no te he echado buscado. Claro, de menor. Lo que pasa es que las potencias son únicas. Lo que vos podés hacer es tomar menos minutos. Te hago una consulta y no lo tomes como una barbaridad. O sea, ¿tiene algo que ver el tamaño o no? Digo, por la potencia de los 11.000. No, para nada. Se está riendo, me parece. Porque yo vengo normal, pero mi amigo... Te digo, si lo ves, te impresionás. Porque yo lo que tengo miedo es que cuando... Es que yo no tengo por qué ver nada. Disculpame, Ana. Tengo miedo que no te cierre la cama. Eso es lo que iba a decir. Que una vez yo me... Cuando bajé, me apreté. Te hago una consulta, este... Porque ya casi estamos. ¿Hasta qué hora tenés abierto vos hoy? Hasta las 10 de la noche. ¿Vos te reís porque... Te estás viendo. O sea, ¿nosotros te parecemos dos impresentables? ¿O te reís porque te reís en general? ¿O te da risa imaginarte las dos... Este... Todo, todo junto. Es un combo. Es un combito. Bueno, nosotros queríamos hacer un combo en el nudista también. Si no quiere venir. Escuchame, te hago una pregunta. ¿Vos utilizás la de 11.000 también? Y sí. Ah. ¿Y lo haces con tanga o lo haces...? Esto es una curiosidad nada más. ¿Lo haces en tanga o lo haces con otra cosa? ¿Un traje no pre? No sé. Y mira, a mí... Yo a un campo nudista no iría, pero... Acá tengo la posibilidad de... De elegir. Si quieres dar o no. Totalmente en... Te hago una pregunta más. ¿Vos tenés televisor ahí a mano? No, no tengo porque estoy trabajando. Ah, bueno. En televisión... Esto es una curiosidad, pero porque a nosotros nos gustan los pelados. De los pelados de la televisión. ¿Alguno para nombrar? Guille. Guille. ¡Ah! Ya sé. Mira, no tengo tele, pero te conocí la voz. Pero la puta, hago un personaje, cambio la voz. Esa voz de ahora que no tengo tele. No tenés tele. No puede ser esto. Ahora que sabés quién soy, estoy acá con mi amigo Carlos Sturce. ¿Vos decís que estamos los dos para ir a chamuscarnos las partes pudorosas? La catulina. Vengan cuando quieran. Mirá qué chanchita resultaste, ¿eh? No querés tener ahí. Después si me queda el culito chamuscado es culpa tuya, Ana. No. ¿Por qué? Si yo te dije lo que te puede pasar. Siento que se... ¿Sabés qué? Siento que hace juguetito con el cable del teléfono. Sí, se está excitando, Ana. Sí. Te estás calentando un poquito, Ana, digo, por el tema de la cama solar, ¿no? ¿Cómo? No te hagas la sorda, que escuchaste bien lo que te dije. No, te juro que no te escuché. Te hago una pregunta. ¿Esto te pasa habitualmente que hay gente que llama con curiosidades como estas? No, son los primeros. Somos los primeros. No, igual te juro que alguno que otro pregunta así de frente, de cara, digamos. Perfecto. No por teléfono. Te mando un besito y no pierdas nunca esa sonrisa, ¿eh? Bueno, gracias, besito. No la veo, pero me la imagino. Claro, te imaginás por el tono. Adiós. Linda esta chica. No venimos, venimos... Metimos los tres minutos. Sí. Nos reconocieron después. Tengo que ver la voz, lo que pasa es que tengo una gola. Sí, vos tenés la voz muy bien. Se te iba, se te iba. Sí, se te iba, se te iba. A veces se me van, pero ojo que cuando la corro la alcanzo, ¿eh? Vamos a ver una chica bonita, guapa, que canta, que apenas la nombre, estas van a gritar. A ver. Mirá, Lali. Son los problemas de ser una estrella pop. Mirá este tape y vas a entender quién es nuestra invitada de hoy y hay un grupo de chicas que hasta trajeron banderas. No dicen Carlos. ¿Cómo se llama? No dicen pelado. ¿Cómo se llama la chica? Lali. Si estás del otro lado y tenés entre 5 y 65 años, quedate. Si tenés más también, porque tenemos cosas para vos. Mirá este tape y vas a entender todo. ¿Cómo le iba, señorita? Muy bien. ¿Está contenta de seguir trabajando? Sí, re contenta, porque ahora me dieron una oportunidad más para vivir vestida. ¿Y? Así vestida, ¿podría pasar por tu novia? Sí, claro. Estás divina. La verdad es que no se está maravada. Me tengo que sacar esta ropa lo antes posible. Es peligroso, ahora sí me pueden descubrir. Contame, ¿qué diferencias ves en el trabajo de Rincón de Luz y este? Los chicos, ahora son todos, la mayoría son todos grandes, otro tipo de equipos, pero igual son re buenos. En la parte que, entonces, para hacer todo adelante de las flores, cuando nos vamos para atrás para hacer el Martín Pescador, lo hacemos adelante. En realidad, cuando viene el Martín Pescador, dejar adelante lo que hace el Martín Pescador. ¿No aprende más? Sí. ¿Cómo es tu personaje, Floricia? Soy una hermana de la calle, toda canchera, que la de la calle la tiene Clara, toda así. Flor. Me preocuparía quedarme para ayudarte. No, vos te tenés que ir con tu mamá, mi amor, te tenés que ir con tu mamá. En serio. Y si alguna vez me extrañás, aprieta fuerte. La molesta y piensa en mí. ¿Sí? Te requiero. ¿Tienes tica de novia? Sí. ¡A mí! Está de novia y todos conocemos al novio. Con un actor. No vamos a parar el tema. Lali, Lali grita la chica de la popular. Te quiero decir que te amo. Que te amo también. Y no quiero separarme de vos. Es impresionante lo que está pasando chicos. Vienen de una gira por Israel. Sí. ¡Arriba Israel! Cada vez te siento más cerca, de vos me enamoro y lo guardo en mi pie. Mucho hebreo. Mucho, mucho hebreo. No entendíamos mucho, pero la gente en Israel nos recibe increíble tanto como acá. Y con miedo me mete, me quiero morir si no puedo verte. En mi vida no hay más salida. ¿Hay fanáticos o son todos trolos fanáticos? No. No, me estaba por corregir. Ellas y ellos. Hay un montón de chicos que le gusta la banda, nos siguen con carteles con todo. Chicos son tan chicos, ¿no? ¡Lali! 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 Es un poco plomo que todo el tiempo grite la chica y se levanta una mano. No, es muy divertido. Mira, hagámonos la prueba. Es lo más lindo que nos pasa, ¿no? Está buenísimo. Muy atentos a lo que va a suceder ahora mismo porque fijaros lo que se produce cuando aparecen estos cinco chicos argentinos que son Team Angels. Hola, acá vamos a llegar al Orfeo de Córdoba. Vamos a hacer una prueba de sonido. Y después tenemos un tiempito. ¿Cómo está saliendo? Después tenemos un tiempito donde vamos a descansar y a maquillarnos y a mirarnos. Bendito clarísimo. Toco en persona que estás haciendo. Toco en persona que estás haciendo... Pero noto y vamos a ver. Para que este punto no termine esta vez. Lali, espósito con nosotros, buenas noches. Estaba viendo que.... ¡Eh! Les agradezco mucho. ¡Gracias! Gracias. No, cuando me pongo el de pana, genero cosas. Pela, pela, es por ella. Ah, ¿no es por mí? No, es por ella. Ah, es por ella. Bueno, gracias, Salas, por traerme todo el tiempo a la realidad. Están todos pagos, chicos. Gracias. Después, atrás del estudio, les doy la plata. Nunca en un canal digas, atrás del estudio arreglamos, porque acá pasa... En este canal han pasado cosas tremendas, y yo voy a preguntar a Grace. Bueno, estas chicas me decías que te siguen a todos lados. Sí, te contaba. Hay algunas caras que ya las tenés, decís. Sí, casi todas. Son las que están en la puerta del estudio. Son las que están en la puerta del teatro, que se quedan así, llueva, truene. Se la bancan. Haga mucho calor, sí. Ellas se la bancan. Y cada cosa que vos decís, ellas van gritando. Claro, aunque digan, boludez, claro. Probémoslo, por ejemplo. Digamos algo sin sentido. Y aquella vez que doblaste y abriste un paraguas, ¿disfrutaste? Lo disfruté como... sí. No, no pasa nada, ¿ves? Dios, te fallaron las fans. Es verdad que, porque veíamos imágenes tuyas de muy chiquita, y entraste en la tira chiquititas. Pero es verdad que tu madre te lleva un casting equivocado, pensando que era otra cosa. No, mi madre no. Mi hermana me hizo la gamba. Yo le pedí, vi que buscaban chicos para un programa de adolescentes. Y le dije a mi mamá que quería ir y mi mamá no me dejó. ¿Qué pasó? Y cuando mi mamá se fue a laburar a la tarde, mi hermana, que tenía 15 en ese momento y yo 10, me miró y me hizo como... ¿Una amiga de tu madre entonces fue? ¿Una amiga de tu madre? Mi hermana. Perfecto. Estamos acá trabajando en vivo. Ahora digan que no tengo códigos. Porque una amiga de mi mamá ayudó a la situación. Eso es adaptarse, muy bien. Cuidarle el trabajo a estos dos chicos. Muy bien, chicos. Sobre todo al papá, al nuevo padre que tenemos ahí, que está en este momento violeta. No lo arrasques, no lo arrasques. Nada, nada, nada. Este es un programa que tiene buena onda y se puede equivocar. Además, hay un parripollo acá en Fit Roy que ya lo están llamando en este momento. Bueno, decías entonces... Y mi hermana me llevó, viajamos en colectivo, fue como, éramos muy chicas las dos. Y bajé mal, bajamos mal, empecé a caminar, empecé a caminar, de golpe de una cola de chicos y dije, listo, es acá, donde más. O sea, siempre que vos ves una cola de chico, decís, es acá. Yo digo, es acá. Perfecto. Y me metí. ¿Y te metiste? Bien, bien. Y me metí, hice un casting. ¿Y quedaste? Y me llamaron a la semana, no, pero fue así, me llamaron a la semana que había quedado por un programa de Cris. ¿De Cris Morena? Claro, y yo dije, no puede ser, si yo no fui a un casting. Claro, ¿en qué casting estuve? ¿En qué casting estuve? Y con el tiempo me entero que había dos castings al mismo tiempo a dos cuadras de distancia. O sea, pifiaste de casting y eso cambió tu historia. Cambió mi historia. Encima el otro programa nunca se hizo, o sea que... O sea, digamos que le entraste a la cola que tenías que entrarle. Entré a la cola que tenías. Exactamente. Tengo que hacerte otra pregunta, pero tengo mucho miedo ahora. Ajá. Porque es verdad que te han regalado un micrófono de pie a vos para que cantes, no sé, Queen, Serrat y... Sí. Como Granata acá, por ejemplo, que anda aquí, Stan Castro. Fue mi primer regalo, mi primer regalo grosso. Sí. Se recuperó el padre de familia, ¿eh, hijos de fe? De esos micrófonos, viste que sonás como el vendedor de sandías. Claro. Ah, la cola que tenías con la cola. Compró muebles usados en buen estado. Sonás así. Mirá, aplauden, muy bien. Aplaudan todos, cualquier estupidez. Muy bien. Están pagas, están pagas. Muy bien, ¿eh? Aparte aplauden que llegaron otras. Es como que se aplauden entre ellas. Claro. Está bien. Es un gran grupo de autoayuda. Entonces te regalan el micrófono de pie. Claro, que para mí sonaba, yo era, dice, el indión. Y así fue mi primer regalo, es verdad, chicos. Y ahí arrancaste. Ahí arranqué. ¿Tenés un tatuaje en la nuca? ¿Me podés decir lo que dice exactamente? Sí, te lo puedo mostrar. Claro que sí. Venga para acá, chiquita. ¿Cuántos años tenés? Veinte. Veinte, veníamos a mostrarlo acá. No me digas nada. ¿Se ve? Esto, esto es un... ¿En qué es? ¿Chino o japonés? Eso es japonés. Japonés. ¿Esto dice arte y expresión? Muy bien. Chico, ¿qué producción? ¿Qué vas a ver, chico? El pelado le es japonés. Yo desde que laburé en una tintorería te leo todo. Te leo todo. Y ahora que estoy por entrar a un chino en cualquier momento, sector lácteos. Tengo otro, pero no lo puedo mostrar porque... ¿Y qué dice? Hola, llegaste. Ah, por el vestido. Está en la costilla. ¿Y ese qué dice? Happiness. Ah, happiness. Eso no es chino. Acá, acá nos tiene uno pero sin el... Siga la flecha. Perfecto, sí. Lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. Bueno. Vamos a ver una cosa para corrernos de esto y no quedar feo. Lo de el tatuaje que dice arte y expresión. ¿Esto se suma cuando manejás que me han contado que insultás mucho? ¿Eso es arte y expresión? No, no insulto mucho, pero suelo ser responsable para manejar. Soy medio desvolada con el cuidado del auto. Suelo ser responsable, o sea, no sos siempre responsable. No, no, soy responsable y me molesta... La imprudencia. No, y la paja, ¿viste? Ah, mirá qué lindo. Sí. Se refiere a los techos de campo que a veces se cruzan en la calle. No, el señor... El señor dominguero... El dominguero te vuelve mejor. Pero es martes, ¿viste? No puedes andar paseando por la calle. Si es martes, manejá como martes. Manejá como martes. Exactamente. ¿Y te pones loca? ¿Tocás bocina? ¿Andalabas los platos? Soy muy de la bocina. No puteo tanto, pero soy muy de la bocina. ¿Sos muy de bocina? Soy muy de la bocina. Perfecto. ¿Tenés 20 años? 20. ¿Y empezaste con esto que vimos de chiquitas a los 9? 10. 10. ¿Y a los 14 ya estabas chapando ahí con un chico? Sí, a los 11 ya estabas chapando. A los 11 ya chapabas. ¿Chapabas es antiguo, Salas? No, ahora dicen chapar. Ahora dicen volvió a chapar. Es vintage. Volvió a chapar. Ahora no, ahora se usa. Ahora chapar. ¿Vos sabés qué? Hablando de chapar, yo voy a chapar el teléfono y te voy a marcar un número. Elegí una amiga que querrás llamar y vamos a meter 20 palabras en dos minutos. ¿Conocés el juego? ¿Lo has visto? Sí, me lo hizo Tacho el otro día. ¿Te lo hizo? Claro, te acuerdo. ¿Por qué abandonaste a tu equipo? Te lo hizo Tacho el otro día y yo ya me había ido. ¿Qué cosa? No pego siempre... Siempre he cogido un rato antes de los lugares. Me llamó, me decía... Yo pensé que estaba, no sé, chupado, no sé. Le dijiste drogado. Le dijiste drogado. Sí, feo. Yo me acuerdo. Feo para un pibe sano. Es una manera de decir, es un sano. Es una forma. Es como tocar bocina un martes a un tipo que maneja como un dominguero. Claro. ¿Verdad? Vamos a llamar entonces a quién. A Candela Betrán. Candela. Perfecto. Gritan por Candela también. Me parece muy bien. Y si decíamos... Queda una actriz gran amiga. Si decíamos Ricardo, gritaban por Ricardo. Esto es así. Ahí está. Vamos a ver. Estamos llamándola. Cuando atienda, vos vas derecho. Vamos a ver. 20 palabras, dos minutos. Ayudame vos. Sí, claro. Una conversación la lía. Escuchala también, a ver cómo reacciona. Candela. Hola. Hola. ¿Quién habla? Lali, ¿estás en la heladería? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Escuchame, ¿estás cepillando? Sí. ¿Qué? ¿Vas a cepillar hoy? Qué feo sos. No te escucho bien. ¿Cómo era mi personaje en Casa Ángeles? ¿Te acordás, Mar? Sí, ya sé. Sí, claro. No, ¿y te acordás en el tobogán? Que fue un caos. El mimo que me hiciste cuando me caí. Lali, que no entiendo nada, boluda. No me vas a cortar. Pero no entiendo lo que me estás diciendo, que él no entiendo nada. No, que estoy mirando unos videos de Israel, de cuando fuimos, que vos tenías cara de huevo. porque era como más chiquita. No, que la gente, era una cosa así como todo ilimitado. ¿Te acordás que yo quería entrar en un caballo, en un cuadro y no me dejó Cris? ¿La caballa? ¿Te acordás? Claro. Ay, sos un caramelo vos. Ay, Lali, no entiendo nada lo que me está diciendo, boluda. No, pero, pará, pará. Escuchá, ¿estás en la piscina? Un minuto. Ay, qué bonito. Hola. Lali, no entiendo nada, boluda. O sea, te voy a cortar, pero no entiendo. No, 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 no. Te confundiste de número, boluda. Yo sé que tenés que volar ahora. Pero... ¿Qué? ¿Ya estás conmigo? Es rechadatal. No te estoy bien, Lali. ¿Estás en el debut? ¿En la calle? ¿Eh? Estoy en mi casa. Con el vestido rosado. ¿Vas a brincar? ¡Ey! ¿Vas a brincar? Es la pregunta. No entiendo nada. Lali, te voy a cortar, pero no entiendo nada, cará. Vamos a aclararla a esta chica. Pará, yo vi esto en la tele. Lo difícil que es hacerlo. Pensabas que la... Viste, a veces uno piensa que va a ser fácil. Sí, sí, hola. Hola, sí, perdón. Candela. ¿Qué? Sí, Candela. ¿Y quién habla? ¿Vos sos Candela? Sí, ¿quién habla? No entiendo. Habla Guillermo, yo tampoco entiendo. Guillermo López. Guillermo López, el pelado. Estoy en un programa en vivo. El pelado. ¿Lali, estás tú ahí? Sí. Lali está acá en este momento y entre los dos estamos tratando de tener una conversión. Hola, ¿cómo estás? Escuchame, te quiero pedir disculpas. Esto es un juego donde ella tiene que meter 20 palabras. Quizás la conversación no te pareció muy coherente, pero no, no, esto a mí está bien. Igual hablamos de muchas cosas coherentes. Yo no entiendo atrás tampoco. Exactamente. Así que por eso no me gustó. Sí, bueno, nos mando un beso. ¿Qué? ¿Me entiendes? ¿Estoy saliendo de vivo ahora? No, 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 no. Esto sale el lunes. Poné el lunes a las 20, 30, América. Ah, bueno. Me estás boludeando, pelado, ¿eh? Bajo ningún punto de vista. Bueno, hace una cosa. Poné América ahora y disfrutá de tu amiga que se queda acá hasta las 10 de la noche. ¿Te parece bien? A ver, bueno, ahora aprendo. Bueno, nos mando un beso. Chau, Lali, suerte. Gracias, amiga, gracias. La última palabra. Chau, estás re loca, chau. No me digas loca, no seas tonta, vamos. ¿Te lo dijo a vos? A mí, a mí. Perfecto. Ella tampoco estaba muy bien. No, por eso las que... Así quedan de las giras, porque yo en un momento no sabía si estás en Israel, en Córdoba. En un momento estábamos bien o estabas en Israel, en España, en Córdoba. Sí, así fue. Así fue. Fueron cinco años tremendos que estábamos en... Recorrimos un montón de países, viste, que... O sea, son cosas que uno sueña o que las ve que las vive otro y de golpe cuando te pasan a vos... Te encontrás ahí. Te encontrás ahí y disfrute total, total. ¿Se emborracha uno de alegría en esas giras? Sí. ¿Se emborracha de alegría? De alegría. Solo de alegría. Solo de alegría. Porque yo te quiero contar que nosotros tenemos un momento que es el Sale TV y anoche parece que el Tano Rani no solo estaba borracho de alegría, sino que le había metido un poquito de tintillo y entonces lo vamos a ver en este momento porque lo para la cana, le hace el control y me parece que no le dio. ¿Esto es de verdad? Esto es de verdad, mirá. Todos sabemos que el Tano Rani es un cibarita. ¿Qué significa? Le gusta vivir bien, le gusta comer bien y le gusta tomar también. Pero ¿qué pasa? Hoy hay muchos controles de alcoholemia. Vengo de comer y... ¿De dónde soy? Nada de pedir. Tuvo mucha mala suerte el Tano Rani, pasó justo por Barrio Norte en un lugar donde se estaba haciendo un control de alcoholemia. La esquina de Canal 7, ¿no era? Claro, ahí lo vamos a ver, mirá. Nada, vengo de comer y debo haber tomado un vasito más de vino, nada más. Está perfecto. Si no puedo seguir, no puedo seguir. ¿Y te dijeron a la cual el procedimiento? Y nada, que tengo que dejar el auto, irme a mi casa, tomar un remí y después mañana ir a Barraca a buscar el auto. Es la primera vez que me pasa, pero está buena, está bien. ¿Ahora se envían estos controles? Y sí, yo supongo que están bien, sí. Estoy esperando que, bueno, que me lleve la grúa al auto y mañana iré a buscar la Barraca. Es un plomazo, pero bueno. Tano, querido, la verdad, sos un genio, te admiramos. Creo que habías tomado más de una copita. ¿Eh? ¿De más? ¿Te la bancaste bien? ¿Cuánto le dio el nivel cuando le hicieron? No, no sé, no me acuerdo, pero evidentemente me dio más de lo permitido. ¿Y venía de pasar una noche tranquila, de cenar? Ah, venía de comer con mi mujer y un matrimonio amigo, nada más. Y por supuesto la comida, hay que bajarla con un vinito, ¿no? ¿Y yo qué le voy a bajar? Yo lo tomo con la... Quería decir algo que... Yo justo te iba a decir que voy a mostrar lo tuyo, pero si querés decirme algo. No, justo te iba a decir que la de Caibos parece que es una mierda, tal, tal, yo la fui a ver. Pero si no la estrenaron todavía, ¿cómo vas a decir eso de un... Pero no es que... Digo un dedo. ¿A dónde lo colocarías? En el culo de alguien. Más aire hizo, plaza acá durante 8 segundos. Seguro que me va a salir, porque yo chupé toda mi vida. Bueno, no quiero entrar en la intimidad. Yo te quedé, te chupo. Dale, empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, ahí está. Estás hasta las pelotas, ¿eh? Uno te dio. ¿Manejas vos cuando te vas de acá? No, no manejo. Ah, perfecto. ¿Qué pasa? Con Sandra. Que los traiga Sandra, que es fantino. Está buena, Sandra. Está pegando la felicidad. Era todo lo que necesitaba ponerme en pepe en la noche de piura. Era todo lo que quería ponerme en pepe. Quiero hablar con bien, se en pepe. Preguntarle cosas. Estoy mal hace tiempo. Estoy mal de verdad y no estoy exagerando. Estamos empezando a transpirar. Estoy mal de verdad. Me acaba de pegar mal. Estoy mal. Me está pegando algo raro. Dale un beso, Jorge. ¡Volares! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Miren cómo se va, ¿eh? La sacan entre varios. No es la primera vez. ¿Vos creés que con un par de botellas de champán podés hacer un programa? Yo creo que sí. Escuchame, si te muestro la roya del jugo. ¿Vos creés que... ¿Me pasa en algo? Cha, papá. Un fenómeno. Te quiero, boludo. Tú también, boludo. Te quiero. ¡Qué lindo que es el momento de la borrachera con amor! El amor... Te quiero. El te quiero, boludo, de Cherry fue muy bueno. Yo me quedo con eso del tape. Te quiero. Con el te quiero. Y Susana es lo más. Susana, lo que disfruta la vida. Susana. Le perdonamos todos. La viste desparramada ahora haciendo toples por ahí y ella la pasa bien. Está bárbaro, que sea feliz. Un saludo a Torto que muy gentilmente vino a cubrirme los miércoles y estaba ahí también. Le debo positivo, positivo. El control explotó. Positivísimo. Sí, sí, sí. ¿Usted se ha alguna vez tomado una copita de más o no? No, ¿sabes? Parece que lo digo porque hay niños aquí. No, pero no te... Pero no, te juro que no, no soy muy tomadora. Yo te entiendo porque yo tampoco. Buah, dale. ¿Pero qué pasa? Todo lo que digo... No, te juro. Sí, me gusta una caipirinha, soy de tomar caipirinha con mis amigas. A mí me gusta más la caipirinha de Maracuyá. Es la mejor. Esa es linda, ¿eh? Esa es la mejor. Pero si un trago tiene que ser un trago, ¿no? No soy de tomar vino y ni... Un traguito. Un traguito, sí, disfrutar. ¿Usted me aguanta acá que haga un traguito con Lara? Es un segundito. Por favor, me quedo acá. Me toca rápida y ya vengo. Perfecto. La tenemos muy guapa. Ella que ha estado en España, hay que decirle que está guapa. Ay, gracias, tío. ¿Cómo le va? Buenas noches, Fernando. ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted bien? Bueno, estamos con una chica que indudablemente genera locura. Pero usted estuvo en otro lado donde también la música genera, ¿verdad? Rock. Yo soy rockera, ¿viste? Yo me fui al recital de Foo Fighters en Rivel. ¿A dónde? Al recital de Foo Fighters en Rivel. ¿Esta orquesta dónde toca? Pues la tengo, no la estoy siguiendo. Es en Pulma Marca. En Pulma Marca. Lindo. Una banda que toca mucho la quena, Dave Broll, es el líder. Perfecto. Sí, que es un chico que, bueno, está muy bien con el viento, está muy bien. De Broll y siempre está muy arriba, Dave. Bien. Fue baterista de Nirvana también en su pasado. Lo sabía, no lo quería agregar porque me parecía que lo tenías que decir. Tocó la batería en Rivel, fue realmente increíble. Nada, fui a buscar, que la gente estuviera muy arriba. Si los famosos estuvieran... Me dijeron que los famosos estaban arriba, me dijeron que algunos desconocían que el líder de Nirvana había palmado. Ah, ¿lo sabe eso? Sí, eso lo sé. Sí, sí, sí. Lo sé porque me lo escribieron recién. Yo le digo algo, yo fui a buscar rock. ¿Sabe qué encontré? ¿Qué encontró? Información secreta sobre el pasado de su persona. Un pasado oscuro, información, por qué no decirlo, polémica. Polémica, señora. Sí. ¿Con una mujer o con un hombre? Bueno, eso ya dejó más criterio del espectador. Hagamos una cosa, no se muevan de ahí, vean la nota. Por un lado el rock, por el otro lado una guitarra, y por el otro lado Lara, y por el otro lado, porque hay un montón de lados, son cuatro. Un montón. Y en el último lado, un conflicto. Un pasado oscuro, oscurísimo. Un pasado oscuro, que me involucra, quizás de Ramos, quizás de mi barrio. Veámoslo. A ver. Nos vinimos a este recital de Puff Fighters para ver quiénes son los famosos que tienen actitud más rockera. ¿Cómo están esta noche? Te has comido pizza de rúcula con jamón crudo, viejo. No, no, de rúcula. Yo mando en mi casa, pero la que toma la decisión es mi mujer. Vamos a averiguar otra vez a una pregunta, antes que sea tarde. Te voy a desafiar. Te voy a desafiar. Quiero que me hagan toda la entrevista como Dave Roll. Como Dave Roll. Como si fuese Dave Roll. O sea, queremos una actitud rockera. Hacia el palo. Para el rato. Para el rato. Ah, 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 rock and roll. Actitud. Me dijeron, ¿qué te vas a hacer? Así que lo hago. Estás acostumbrado que te dieron mi amor, mi chiquito. Más o menos, a cambio de eso le pagaron un actor. Bueno, you know, I've been playing in Nirvana, but when I was in Nirvana, I thought that I was a genius. So I was the one that's gonna write the song. I was the one that's gonna be copyrighted. And it's a song to be copyrighted. ¿Es Marte el rockero que sí que no? Muy bien, ¿ves? Esa es la actitud. Apaga la capa. Queremos una actitud como Dave. Lidl for Fighters. Esa es la actitud. Queremos que me dé la entrevista como si fuese un rockero de verdad. Entonces no te lo hago en la entrevista. Ahí va, vamos bien. Chica, le tocan el glúteo. Ese señor, ese señor que es Esteban Pro, le toca el glúteo a Felipe Colombo. Un rockero, un rockero. No soy tan rockero, soy más pop. Bueno, ponle eso. Pero ahora somos rockeras. Somos rockeras, somos rockeros. Respondeme mal, estupí la cámara, agredí a la producción, ¿qué quieres? Mi cámara. Dave era el baterista de Nirvana. No. Sí. Te lo juro, te lo juro. Yo pensé que era o bichis. Sí. Y además va a ser líder de Foo Fighters y de otras bandas. Bien. Cano. 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 Yo quiero saber en qué momento de tu vida vos eras baterista y pasaste a ser el líder de tu vida. No, estoy todavía en la batería, creo, ¿eh? ¿Vos decís? Bancame, bancame al 2 de junio que estrenó. Yo me liberé el día que le dije a mi mamá. Es una guitarra de Lolo. Yo me llamo Lolo. Y me lo inventé yo. Me llamo Lolo. Y voy a tener una guitarra como está adelante, mamá. Creo que estoy empezando a despegar un poquito ahora de mi vida y ser un poquito diferente y a crecer un poco más. Peter está madurando, señoras y señores. Se podría decir, ¿no? En el momento en el que me subí al auto. Saliendo de la clínica después de que había nacido mi hija y me di cuenta que estaba manejando por primera vez con el ser más preciado que hay en mi vida, sentadito en la sillita de atrás. Claramente después de hacer Rebelde Way, pasamos al frente. ¿Viste que los líderes de la banda son los que siempre se agarran la mejor carne, digamos? Y se le va a tocar más desde que empezó a salir en televisión. Lo que pasa conmigo es que les da vergüenza porque viste que mi papá como que los amenaza. Y que van a tener un accidente y que las motos sin frenos y todo eso. Entonces a mí me ven y salen corriendo. No me da bola nadie. Mi papá me perjudica. Con suerte que llegué con mi mujer, miren lo que te digo. El pelado, loco, fue novio de mi mujer. Después nos separó la vida, ¿viste? Él fue para Secusello, fui para Tinelli. Nos abrió, pero compartimos la misma mina, loco. El pelado no dejó títulos. No lo puede negar, y bueno. La prensa estaba comentando que venía Covain a tocar hoy. ¿Quién venía? Covain. Bueno, bueno, ojalá esté. Paco, a ver, ¿qué? Muy bien. Te voy a decir algo entre nosotros, que es entre nosotros y no lo comentes, ¿eh? Covain está muerto. Así que si llega a venir, la verdad que me preocupo. ¿Cuál es el momento Nirvana del alma? No sé, yo ya tengo miedo a qué cosas contestar, porque la otra nota la vio mi papá y me cagó a pie. En la cama. No, 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 pará, pará. Durmiendo, durmiendo. ¿Tenés una canción de Foo Fighters para que me cantarme algo? Yo no puedo cantarme ni a la mañana. Yo tengo un refrio que se nota, ¿eh? Gina es a punk rocker Gina. ¿Qué rock and roll, vieja? Ahora que no me entran los dedos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Rompera, rompera! ¿Luca, cuándo murió, Cobele? Un saludo a Toti. ¿Qué pasó? Me gustaría hacer un descargo. Por favor. Yo de chiquito fui muy enamoradizo y a los nueve estuve de novio con Débora, la esposa de Toti Silberto. No nos llegamos a concretar ni un piquito en ese entonces, pero bueno, después ella creció, lo eligió a él y se casó con él. Así que nada, tengo que ver. Hizo bien. Hizo muy bien. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿O no, Amalia? Por supuesto, lo bien que hizo. ¿Pero qué pasa? Están todos en mi contra acá, la única que me va en la quermesa es Jucuy. Es la realidad. Es la realidad. Perdón, los cartelitos, ¿a qué se debe? No, a mí viene un chico de producción, me dijo, toma esto. Ténelo. Ahora te va a explicar el pelado. Bueno, esto es así. Vamos a ir a un corte chiquitito, pero antes les cuento, a la vuelta ya va a decir, en fotos, los carteles van para allá. Yo te lo quiero mostrar todavía. No, no, lo podés develar, lo podés develar. Lo que vamos a hacer después del corte. Exactamente, fíjense los carteles, no le doy, le doy, le di. Si fuéramos Sturcy y yo nos dicen, no les doy. O sea, los dos nos incluyen en la lista. Hacen lo humilde. Pero bueno, a la vuelta te vamos a poner fotos y vos dirás, le di, no le doy, le daré. Mi amor es un juego. Le mandamos un beso a mi novio. ¿Cómo se llama tu novio? Benjamín. Benja, lo importante no es ser el primero, lo importante es ser el último. Vamos a un corte y después venimos. Chau. En el segundo, te esperamos siempre con los mejores descuentos. Este viernes, sábado y domingo, aprovechá un 20% de descuento en todos los lavarropas y heladeras con crédito Musimundo. Vení a Musimundo. ¿Cuál es tu manía o comportamiento obsesivo? Este es todo limpio. Es una obsesión. Como no fumo o trato de no fumar, vivo con un escarabadiente en la boca todo el día. Pongo los brazos así en un carrito y voy yendo por todas las gotas cargando cualquier cosa que después no necesite. Los olores. Los olores me ponen muy nerviosa. Siento que soy obsesiva, sobre todo en el trabajo. Me gusta que las cosas salgan bien. Una vez un amigo mío me dijo, mi hermana, no pude dormir con la puerta de placar abierta. Y yo podía hasta que me dijeron eso y a partir de ahí no pude. Me gusta tener todo ordenado. Siempre tener mi celular en la mano. ¿Cómo te definís en la cama? Yo creo que un laurel. Un obrero del sexo. Una gauchita medida. Con muchos no, pero los sí que tengo está bueno. Me defino como un trabajador, un preocupado por la otra persona, un hacer y dejar de ser. Una gaúcha. ¿Cuándo te sentís un boludo? En qué situación me siento un boludo recién con la respuesta que te acabo de dar anterior. Me siento un boludo cuando me traiciono. Cuando me alarga. No sé qué cara poner. Cuando me veo en alguna discusión en televisión, o sea que constantemente me siento una boluda. Sobre todo las notas. En las notas me siento la más boluda de todas. Un boludo me siento, hay veces que no presto mucha atención y me hacen una pregunta o cualquier otra cosa. Cuando muchos programas me gastaron por boludeces que pasaron, pero bueno ya fue, ahora me invierto y me río de eso. ¿Cuándo te sentís un genio? Cuando logro hacer quehaceres domésticos, como decirte, no sé, arreglar. El calefón. Me siento un genio cuando puedo ayudar a alguien. Arriba del escenario. Arriba del escenario me siento bien. Cuando estoy con mis hijos y me demuestran que me aman y que las cosas les hago bien, ahí me siento contra genio. En casa. Yo no me siento mucho un genio, tampoco me siento una porquería. Cuando termino un desfile o un trabajo de muchas horas digo, ay, por fin, genial. ¿Qué te falta hacer antes que sea tarde? Antes que sea tarde me queda por hacer una cosita en el baño que se llama Patito, Patito. Me queda escribir el libro que yo quiero escribir. Antes que sea tarde quiero recorrer el mundo con amigos, eso, conocer el mundo entero. Antes que sea tarde te voy a agarrar a vos. Hacer mucha danza, bailar, porque ya empieza como, se empieza como a caer el topo y uno va a trotar y ya no es lo mismo. Entonces antes que sea tarde ir a una maratón, por ejemplo. Antes que sea tarde me queda, qué sé yo, no sé, un montón de cosas, no lo puedo ni pensar. No soy de planear mucho, pero me queda un montón, un montón de laburos y una personal, un montón de cosas todavía y aprender un montón. Antes que sea tarde quisiera aprender a nadar y a bucear para no ahogarme. Ay, Yelinek, qué linda que es. Nazarena que no sabemos a quién le hablaba. Lo importante es si querés la mayor variedad de ofertas y financiación no busques más, ya sabés que Musimundo es el lugar. Y ahora el lugar te lo damos a vos porque viene, ¿le di no le di? Y le daría. Le doy, le daría. Le doy, bueno. Es lo mismo. A mí le daría. Es lo mismo, es las ganas, la ilusión. Estamos en condiciones de arrancar. Igual yo le doy a ella que no tenga problema con el novio porque yo esto lo hago todos los días y le doy a todos, entonces no pasa nada. Es ficticio. A María, a María tiene a su marido en su casa muy seguro de sí mismo y además te rompe a patadas porque hace artes marciales. Así que bueno, vamos con el primero. A ver. Epa. Nicolás Cámez. Las dos igual. No le doy. Y aparte ya tiene un fútbol once armado que es la selección argentina. No, no, no. Con lo cual. No, no queremos comer es así. Yo me mantengo al margen. Vos sos amigo. Ya. No, no, no. Una cosa es el despelote ahora, otra cosa es el listado que la verdad que uno mira y dice, hey, ni vi él, se lo tuvo en Corea, Japón. Bueno, vamos con el otro. Cacho. ¿No le das a Cacho? No. No, sobre todo por un tema de edad. ¿Por qué? Me da impresión. ¿Qué, muy grande? Tengo 20 años, pelado. ¿20 añitos? Sí. Todavía no es mayor. ¿Y hasta qué edad te parece un tipo joven? Eh, no, no, joven sos a los 40 también. Pero... No a los 42, a los 40. Me quedás fuera por 24 meses, la puta. No, no, pero Cacho podría ser como mi abuelo, lo puedo admirar. Mi abuelo. Decirle padre, abuelo es mucho. Padre, padre. Es matarle la garganta con arena. Amalia calladita, me parece que a Cacho va, ¿no? Sí, Amalia. Le doy, le doy, le da Cacho. Qué lindo Cacho, Dios mío. Los señores mayores me pueden. Siento que te gustaría agarrarte de esas cadenas de oro, ver las estrellas que tiene tatuadas. Sí, sí, tiene mucha experiencia, está bueno. Hacerle rulito en el pecho. Hacerle rulito, para aparte le usar... No, 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 ahí lo depilaría, Sala, sabés que el pelo no es lo mío. Aparte, a vos que no te gustan los pelos, Cacho usa el jogging sin remera, con lo que tiene todos los pelos y asomados. Vamos por más. ¿Ah? Le doy, disculpame la ignorancia, pero este Facha es el mismo que le acabo de hablar. Sí. Benjamín, amable. Le mandamos un beso. ¿Qué problema te vas a hacer con esa carita? Benjamín, ey, a vos te estoy hablando, ¿qué problema te vas a hacer con esa carita? O sea... No, es Le di. Ay, claro. Le di, le doy. O sea, presente y futuro. Presente y futuro. Y futuro, muy bien. Se te ve muy enamorada. Sí. O sea, tenés brillito en los ojos. Sí. Cuando una chica tiene brillito en los ojos, o tiene conjuntivitis, o está enamorada. Vamos con más. Mirá vos. No le doy. A Matías Salí no le da. No, yo tampoco le doy. A Amalia tampoco le da. A Amalia comparte. Tendríamos que invitar un día a Matías Salí y preguntarle a quién no le da también. Claro. Porque creo que hasta el futuro de Carlos Pá no paró este verano. Bueno, a ver, vamos por más. Ah. En la posición que está le van a dar, me parece a Carlos, ¿eh? O le están dando. Sí. Pero chicos, pará. ¿No le puedes poner esa foto de Pobre Santo? ¿Por qué no hay una foto así como que hizo para una revista, algo un poco más? Pero acá está sexy, está en la radio. No, está como que le dijeron una foto y él salió. ¿Estás dando vueltas para no decir lo que querés decir? Que hay que agarrar el cartel y decirle, ¿le das, no le das? No, es mi compañero de trabajo. Yo no le puedo dar. Ni a vos ni a él. A mí. No. O sea, nosotros no somos compañeros, ¿eh? Solamente nos encontramos acá. No, está bien. No mezclemos, no hemos lío. No hay que mezclar. No hay que mezclar. Mirá quién te lo dice. A ver qué sigue. ¡El ogro! Siempre cae el ogro. Pero ¿cómo puede ser que el ogro caiga todo el tiempo? ¿Le doy? ¡No! ¿Le dio? Le doy. Le doy. Bueno, ella sabrá lo que le espera. No, Amalia fue un gran ejemplo para saber que no, que no le damos. O sea, no le da el ogro. Ahora, acá la producción está ensañada con el ogro y a vos. Sí, conmigo, no, conmigo. Y con vos, o sea, es con vos. Es conmigo. Y de alguna manera conmigo, porque un día va a caer el ogro acá. ¿Y a quién va a fajar? ¿A ella o a mí? Me va a dar a mí. Obviamente me va a dar a mí. Bueno, ¿tenemos más o con esto ya estamos? No, ya estamos. ¿Vamos a hacer el llamado? Perfecto. Vamos a hacer un llamado, si me disculpas, porque este programa es así. Te disculpo. Yo estoy acá, voy allá, allá está Carlos, que quedó muy golpeado. Carlos, ¿quedaste mal? Sí. La posición no me ayudó mucho. Pero haces una cara sexy a cámara, así nos mostrás que podés... Sí, parecía... Hacer una linda... No, no, y ponerla atrás no da, no, chicos. Una linda cara seductora y puede cambiar de opinión. ¿Me das? Eso. Ojo que el humor seduce, ¿eh? Vamos a esperar un segundito y nos vamos a acomodar. ¿Qué tenemos que hacer en este momento, Salas? Llamar a un restaurante, reservar una mesa para nueve personas. Nueve, ¿por algún motivo nueve? Noche de Viernes Santo para los cristianos y de Pesac para los judíos. Necesitan que el menú respete las tradiciones de la comida. ¿Por qué? Pelado cristiano, Carlos... Moise. Judío, Moise. Cada uno va a ir con sus respectivas familias. Así que tienen que comer los platos típicos. Somos nueve. Y uno se puede comer carne. El para los católicos. Yo no puedo comer carne. Y vos tenés que respetar la cena de Pesac. Sí, sí, la cena de Pesac. Por supuesto, ahí quedo. Buenas noches. Hola, sí, ¿qué tal? Sí. Queríamos hacer una reserva para nueve personas, por favor. ¿Para cuándo? Para hoy. Sí, ¿tu nombre y hora? Mi nombre es Ricardo. Bárbaro, Ricardo. ¿A qué hora vienen? Estaremos terminando acá a las 22, que estamos ahora ocupados. 22.30 aproximadamente. También dale mi nombre. Bárbaro. Sí, te paso el nombre de mi amigo, porque además queremos comentarte una cuestión de religión. Va a haber que armar un menú distinto. Sí, Aaron Cohn es mi nombre. Si podés reservar a mí. ¿Cómo no te escucho bien? Aaron Cohn es mi nombre. Si vos me podés reservar también la otra mesa para mí. Aaron. Aaron Cohn. Ok. Sí. No te lo tengo que explicar, Aaron. Es judío. Yo soy católico y queríamos armar una mesa de nueve. Yo llevo cuatro, él lleva cinco. Ok, perfecto. ¿Cuál es el tipo de menú? Disculpame. Hoy tenemos pescado, pastas. ¿Qué tipo de pescado tenés? ¿Qué tipo de pescado tenés? ¿Qué filte fish? ¿Cómo? ¿Qué filte fish? No, tengo salmón. Salmón. ¿Qué más? ¿Rosado? Salmón rosado, salmón blanco. Besugo. ¿Besugo? Besugo le va a gustar a tu mujer. Que siempre cuando vamos a comer, ella... Besugo podría ser, podría ser una opción, pero no sé si ustedes pueden por... Nosotros lo que, besugo podemos también, nosotros lo que hacemos es mezclar varios pescados y hacemos con eso un gay filte fish. ¿Grain tenés? No. ¿Pero que tenés algún tipo de comida de la colectividad que nosotros... No. Ah, nada. Ah, nada. Baren, ¿y qué es nada? Nada, de la colectividad nada. Ah, mirá, ¿y cómo hacemos para pesas? Nosotros porque tenemos... ¿Podemos armar algo? Porque, digamos, yo no podría comer carne, la mujer de él estaría bien con besugo y faltaría definir los otros tres que llevabas vos. ¿No tenés algún tema con mi mujer que estás hablando tanto de besugo? No, 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 pero estamos hablando... Perdóname, ¿tu nombre cómo era? Discúlpame. Ricardo. ¿Cómo? Ricardo. Ah, Ricardo, igual que yo. Correcto. Ricardo, ¿qué se puede armar? De la colectividad nada. Pero, ¿por qué? ¿No hay una opción? No, no tengo. No, no tiene. Escúchame, Ricardo, yo me conformo también la familia por un tema de religiosidad. Un minuto. Y de presupuesto, también algo barato, baratito. Que no se mezcle todo lo que sea lo lácteo, los cubiertos de los lácteos, con lo que tenga que ver con la carne. Nosotros no podemos mezclar eso. Vos me podés preparar todo lo que tenga. Los cubiertos por un lado de los lácteos, que los cubiertos de la carne por el otro lado, pescado. Eso dentro de los cuatro. ¿Los cinco míos? No, cinco. Cuando lleguen, les armamos todo lo que ustedes quieran. No hay problema. Ah, bueno. Hay posibilidad de ya definirlo ahora, básicamente, no por mí, sino que la familia de Arón son bastante complicadas. Somos religiosos. Ese es el tema, viste, que nosotros somos religiosos. Y hay unas cosas que nosotros no podemos hacer. Hola, Ricardo. 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 Corto Ricardo. Qué paradoja que con tu religión hayan cortado, ¿no? ¿Lo dejamos acá? Muy bien. Muy bien. Lo viste muy bien. Muy bien. Perdón. ¿Qué pasó? Este programa es así hoy. Es un programa de viernes, viernes santo. ¿Está en el piso? Si hay alguna cámara que me pueda acompañar. Esto te viene a presionar. Si no, lo meto dentro del... Está presionando. Pará, pará. Pará que llegue la cámara. ¿Qué querés? Yo tengo una nota que hice para hoy. Sí. Yo te la tengo. No labures el pedo. ¿Qué querés? Yo tengo una nota que hice para hoy. Pero vos no estás contratado todavía. No, ya sé. Pero me gustaría que la mires, que la pongas al aire. Esperá un poquito. ¿Vos la viste, Fleco? No, tenía curso de cerámica. Era calzaroto, curso de cerámica, me fui al curso. Pero está muy buena la nota, Fleco. ¿De qué es la nota? Pura química, por un lado. ¿Gente que labura? No, gente que labura los feriados. Ah, feriados. Claro. Y también una obra de teatro, un festejo. ¿Cuál? Cuatro colas y un funeral. Ahí cerró. ¿Listo? ¿Está bien? Cuatro colas y un funeral. Sí. Dale una oportunidad. ¿Tu nombre? Calzaroto. Perfecto. ¿Me tenés el micrófono, por favor? Me dio por acá. Disculpanme. ¿Qué tal o bien? Este chico es muy repetuoso. Calzaroto es muy bonito. Calzaroto fue a pura química a ver a la gente que labura los días que la gente no labura. Y por otro lado, unos culitos que explotan. ¿Cómo? Y hablando de eso, si querés votar a Jujuy, es arroba AQSTOK para ver si es notera. Digo, hablando de culitos que explotan, veamos a Calzaroto, que todavía no está contratado en Antes que sea tarde. En esta nota fuimos a buscar famosos para que nos cuenten qué tiene de malo y qué de bueno trabajar los feriados. Y además, fuimos al festejo de la obra Cuatro Colas y un Funeral. Mirá toda esta recorrida antes que sea tarde. Noto que sos un tipo distinto y te voy a decir dónde lo noto. En esto. No, pero mucho usa pañuelos, ¿viste? La verdad que no me hagas un humilde, porque eso no lo tiene cualquiera. No, la verdad que lo tiene cualquiera. Laburó el feriado. Me parece que no va, ¿no? No está bueno laburando el feriado. Están todos de joda y nosotros estamos trabajando, cumpliendo el horario y demás. Pero bueno, es lo que nos toca. Los feriados no tendrían que existir más. Yo creo que tendría que haber dos, tres días, la fiesta de fin de año, otro para el carnaval. Tendríamos que cumplir todos un día los años. Unificar los cumpleaños. El 13 de marzo. Todos cumplimos el 13 de marzo. ¿Vos cuándo cumplís? El 13 de marzo. ¿Por qué comemos huevo de Pascua en Pascua? ¿Qué tiene que ver el huevo con la Pascua? O sea, el conejo, ¿no? El conejo come huevo o no. Pone huevo tampoco. ¿Por qué está el conejo de Pascua? No, no te puedo contestar eso. La verdad que no lo sé. Sinceramente. Yo creo que lo que te puede contestar eso es Mexto Ultiferia. Ahora se voy a preguntar. Que siempre tiene respuestas para todas las preguntas. Tiene que ver con los conejos de aquella época. El conejo era este ponedor de huevos, grandes gallineros. Que después la gallina le sacó el lugar. El medio evo era justamente la mitad del huevo. La mitad del huevo que muchas veces uno lo puede comer en algún copetín, ¿no es cierto? ¿Con qué tenés más química de problema y con qué tenés menos química de problema? Acá te estoy comprometiendo un poquito, pero... No, no me comprometés. Me encanta la pregunta. Es muy buena la pregunta que me estás haciendo. Nunca me entrevistaron tan bien como me estás entrevistando vos. Qué lindo, qué lindo que me decís. La química más absoluta la tengo, obviamente, con Eugenia. Simplemente porque ella es una mujer muy atractiva. Entonces genera en mí ya inmediatamente un lazo. ¿Ontobal? ¿Le querés dar? Sí. ¿Te da bola? No, le di todo. Todo. Todo tiene una tarjeta dorada que le saqué del banco, una extensión. Mex me dijo que te quiere dar. No sé si sabías. Sí, lo sé, lo sé. Está haciendo campaña desde que entré. Me dijo que te regaló una tarjeta de crédito con extensión para que vos gastes en lo que quieras. Lo hace la gran Ricardo Ford. Ahora va a quedar en segundo puesto del que mejor química tengo, entonces. ¿Y el que mejor? Pabloski. ¿Sabés? Pabloski le está chamu... Si parás atrás de cámara le está chamullando la... ¿Pero qué? Me agarraste justo. Le estaba diciendo... ¿Qué le estaba diciendo? ¿Con quién tenés menos química? Obviamente con Mexur Tiberés. Con Pabloski no... ¿Se pueden amigar en cámara aunque sea dar la mano para cerrar la nota? En cámara compartimos todos los días un programa, ¿no? Es que no nos podemos ver. Simplemente tenemos visiones diferentes de la vida. Yo le propuse tener relaciones prematrimoniales y él me dijo que no. ¿Quién hacía de mujer? ¿Qué me ofreciste? Decí la verdad. Veíamos. En el momento veíamos. Yo que me la pusiste a mí. Llegamos al festejo de los 25.000 espectadores de cuatro colas de un funeral. Sí, nosotros también nos preguntamos cómo hicieron. Mirá esta nota antes que sea tarde. ¿Cómo estás, Lola? Muy bien, Ibo. Estás dejando a los 25.000 espectadores de cuatro colas de un funeral. ¿25.000? Así es. Lo bueno es que hay público para todo, ¿no? Sí. Eso es importante. Por supuesto. ¿Pensaste que iban a llegar a tanto cuando... La verdad, la verdad, la verdad. Cuando le diste el libro, el guión, ¿dijiste vamos a llegar a 25 o no? La verdad que sí. Mentirosa. ¿En serio? Me gustaría convidarte, si vos me dejás, unas galletitas de coco. Sí. Me gustaría que comas... ¿Vos querés que yo me coma todo lo que es coco? Porque me parece que el coco es una buena noche para comer coco. ¿No te pregunté nada del coco vacile? No, por suerte. ¿Tú respetuoso? Perfecto. ¿Qué te inspirás para ser actriz? ¿Una Norma Leandro, una actriz de halcón? Yo digo, ¿dónde es tu referente en la actuación? Adivinaste, una Norma Leandro. Pobre Norma Leandro. Me gustaría representar con vos, Lola, si me dejás una típica escena de teatro de revista. ¿De teatro? ¿Cómo sería? ¿Qué sería? ¿Una mucama que entra? Vamos, yo soy tu mucama paraguayo. Señorcito, no tengo ni miedo a la habitación. Ah, bueno, sí, pasá por... ¿Yo me puedo acompañar? Pasá por acá y me quedo con vos, ¿puede ser? Bueno, vamos, para allá. Para mí, si no, se soltó el trapito, porque se te cayó el trapito. Se te cayó el trapito, dice Calzaloto. ¿Cómo lo ves? ¿Lo contratamos a este chico o no? Sí. ¿Un poquito más de prueba? Yo creo que le tenés que dar un poquito más de prueba. Sí. Sí, pero está muy bien. Es simpático. Ah, lo ves encaminado. Cae bien. Dice que a los entrevistados le ponían onda porque él le pone onda. Es entrador. Sí, muy bien. Muy bien, Lola Becerra haciendo de paraguaya. Sí, muy bien. La hizo actuar muy bien. La hizo muy bien. ¿Cómo se metió en el personaje? Cuando tiró el trapito, una cosa increíble. No, bien, bien. Hablando de tirar, ¿se viene la kermés? Toda la semana practiqué. ¿Estuviste practicando? Sí. ¿Vaciaste primero las botellas y después le tirabas o solo...? Todo, todo. Todo, todo. Perfecto. Te voy a ganar. Ah, ¿venís a ganarme la kermés? Vengo a ganar. ¿Qué me gano? Bueno, un importante premio que próximamente sabremos y contaremos aquí antes que sea tarde. Un cortecito y a la vuelta la kermés del Pelá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad menos bronca el tema de los canjes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque sí, para mí siempre estuve en Seria Hot. Lo único que me da. ¿Qué crees que te roba el trabajo? ¿Un overol? ¿Qué te van a dar? Hola, ¿cómo le vas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pelá? Es una cosita que te va a encantar, ¿eh? Es para vos para que te muevas en casa, digo, acá en el estudio para algún chiquito. Cargando. Bueno, después te veo. Chau, Lala. Chau, Wille, que estés bien. Gracias. Esto es un horror. No, 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 yo no puedo así. No puedo así, es un horrorito. ¡Hola! Hola. A ver, sí, Juana. Si no saben la ruta divina, que les va a encantar todo. Les va a encantar, miren, porque se van a querer quedar con todos. A ver, hoy. Qué buena onda. Un amor encantadora. ¿Nos cuento esto para nosotros, aparte? Divina. Gracias, Juana. Grosa. Sí, pero bueno. Antes que sea tarde. Un programa donde todos tienen canje. El pelado tiene canje de ropa. Lara, Juana, Amalia, todos tienen canje de ropa. Son capaces de salir en pelota por el canje de ropa. ¿Qué? Antes que sea tarde. Tira, 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 tira. Maná, maná. Es un desquicio, pero muy bien luqueado. ¿Cómo estás para este momento? Yo estoy bárbara. ¿Cómo está Granata? Perfecta. Ella practicó igual. Siempre fiel. Siempre fiel. Claro, obvio. Vos practicaste. Quiero decirte cómo es esto. ¿Qué pasa? ¿Quieren que cante? Sí. No. Lali, vení, por favor. No me hagas esto. Vamos a hacer una cosa. Porque a mí también me gusta cantar. Entonces, vamos a probar, porque a mí también me gustaría ser una estrella en este momento pop. Está bien, ¿sí? ¿Vamos primero? Dale, yo canto... ¿Qué quieren? Escaparé. 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 Es una que yo cantaba en Casi Ángeles. Ese sí. Sí, la conozco. Escaparé contigo para siempre. Te cuidaré. Te cuidaré. Te cuidaré. Te cuidaré. Te cuidaré. Te cuidaré. Tus labios de rubí. No, no. Sí. Y ahí explotaba la... Un poquito más, un poquito más. Tus labios de rubí. De rojo, caro, 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 caro. Definitivamente. Aparte se acordó que... Está cuidando el laburo, pelado. Sí. Me está pidiendo hacer notera. Te tiene miedo. El lunes la hacemos trabajar de notera a Jujuy. Confirmado. Basta. Muy bien. ¡Bravo! Y alguien va a ir de coach. Muy bien. ¿Alguien va a ir de coach? Necesito que alguien me acompañe. ¿Quién te gustaría que te acompañe de los chicos? Eh... Yo no. Eh... ¿Pues esto Larita o vos? No sé si... ¿Larita o yo? Sí. No, eh. Guarda. Qué sacrificio. Es un sacrificio más en este mundo del notero. Sí, sí. ¿Te acompañaría? ¿Cómo? Sí, claro. Bueno, ¿vamos a jugar a la Kermes? Vamos a jugar. El lunes ya saben... Por ahí va primero él, pero bueno. ¿Eh? Por ahí va primero vos. Ahí va. En Twitter, te digo, no sabés cómo le están votando. ¿Es de acá? ¿Cómo está el voto? ¿Cómo está el voto en arroba a QSTOK? ¿Cómo está? Miles, miles se sumaron y una mujer también. Ah, son todos tipos los que quieren? Sí. Todos quieren que... Está bien, perfecto. La van a tener. ¿La quieren a Jujuy de Notera? La van a tener. ¿Tenemos una prueba o algo? No, no. Así es como va. No, 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 no. ¿Querés probar una? Y sí. Una, una, dale. No le desbola a él, no le desbola a él. Está intoxicado con la televisión. Por favor. Tira una... ¿Puedo hacer una prueba? Tira una para probar. Bien. ¿No? Sí. Voy. Ah, me parece que viene muy bien, eh. Bien. Bien. Para hacer la primera vez, te digo que fue un tiro muy bueno. Ahí está. Ahí estamos. ¿Estamos listos para empezar? Estamos listísimos. Dejame ver porque quiero ver el tiempo que tengo para atenderte. Cinco minutos. Es lo que te lleva generalmente, pelado. Él te habla mucho. A mí me da cinco y te pinto una sonrisa, eh. Vamos a ver. ¿Vas vos primero? No, vos a la de mitad me parece que... Sí, corresponde. Vamos, Lalié. Fíjate que... ¡Un grito, un grito, un grito! Gracias. A ver... Veamos por mí. Un grito. ¡Vamos, pelado! Ya está. Ya te dijo que vas a ser... La única que me banca. Pero porque quiere ser notera nada más, básicamente. Vamos. Uno. Dos. ¡Ah! Muy bien. Está chiquitita. Me parece que es una polvorita, eh. Es una granada activada. Vos concentrarte mal, pelado. No te adelantes. ¡Ay, Dios! No lo soporto más. ¡Uh! Jujuy, pedilo. Dale, en bocala, pelado. Perdón, ¿se pueden amigar con el silencio? Un minuto. Gracias. ¿Qué es Jujuy? En bocala. ¿En bocala? ¡Uh! ¡No! ¡No podés! ¡No podés! ¡No podés tener tanta suerte! ¡No podés tener tanta suerte! Me dicen bocala y me veo en la obligación. No importa, Lali. Ahora en bocás vos. ¡Va! Permiso. ¡Va! Se callan la boca, que quieren hablar de la gente. Si a vos estás perdida en bocala, ¿no lo harías? Perdón. Le estoy hablando a muchos. ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¡Ah! ¡Uy! ¡Bien! ¿No sabés cómo estoy reprimiendo las puteadas? ¿Sí, no? No, no, no. Si querés, soltate, eh. Ya estamos casi las 10 de la noche. ¡Pumátela! ¡Pumátela! Se escuchó quien lo arrancó, ¿viste? Uno dijo, tomátela. No, no. Ese es Turce que la... ¡No, señor! ¡Vos no escuché! ¿Vos no escuches, pelada? ¿Vos no escuches? ¿Querés más, jujuy? Sí, por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí, pelada! ¡Ahí, pelada! ¡Ahí, tiqui, tiqui! ¡Ahí, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Vamos! ¡Ahí, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ahí! Ay, no la vimos. Me queda uno. Por favor, Jujuy. Ay, el de César. Sí. Así sigo notera. Ahora estoy pelada. El lunes la vas a ver de notera, ¿eh? Y el martes quizás en ropa interior. Bueno. ¿En ropa interior? No, no, porque hay una nota que es una pileta. Pelado, pelado. Sí. Está la mamá. Sí, por favor, respeto a la tiquita. Señora, le pido disculpas. Yo no sabía nada. No la enfocamos. Por favor, te pido disculpas. ¿Usted es la mamá de Jujuy? Por favor. Y la señora de al lado. Te pido disculpas. Y está el padre afuera, así que cuidado. Señora, es ficción, ¿eh? Es ficción. Para mí esa chica es como, mire, como un pibe. Le faltan los bigotes. ¿Me gustan los pibes? Dale. Toma, Jujuy. ¡Oh! Está muy canchero, ¿eh? Bésenlo, bésenlo. Bésenlo, bésenlo, bésenlo. Tóquenlo, tóquenlo. A ver, a besar la argollita, chicas. Ahora sí, ahora sí. Dios mío. Ahora sí. ¿Qué opina Granada de esto? Se está yendo al medio. Es, cualquier cosa. Sí. Pero bueno, él tiene ventaja porque lo hace todos los días. Vamos, Lali. Aposemos a la invitada. Perdón, perdón. Más arriba, Lali, más arriba. Un poquito más adelante. No, un poquito más adelante. Sí, 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 un poquito. Yo soy cortita encima. Claro. Vamos, ahí está. Por sonar el tamaño. ¡Bien! Te querés matar, Lali. Vamos, vamos, vamos. Lali, 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 Lali. Me dejé apoyarla. Estaba muy sola. La verdad es que soy un caballero con los hombres. Con lo cual... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué canta Sturce? Sí, es re bien. No, Sturce quedó en la época de Yuya. Vamos a ver. No te adelantes vos, Pela, porque ella fue chiquita. Pero para él lo último que hizo aquí fue jugarte más peladito. Era más atrás lo que hizo. ¿Cómo fue? Una más peladito. Una más peladito. Una más peladito. No sé si va a poder, ¿eh? ¡Ay! Hay empate. Hay un minuto. Hay empate. Vamos con dos más cada uno. Vamos, Lali. Vamos, Lali, vamos. Arriba, arriba, Lali, arriba. Vamos, chicos. Estamos en vivo en América. ¡Tira, Lali! ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien. Casi. ¡Guira! ¡Guira! No escuches, Pela. Vos concentrate, dale. ¡Guira, Calvo! Esa es la actitud. ¡Guira, Calvo! ¿Una más? ¿Una más podemos? Sí. ¿Tenemos una más? Dale. Una más. Una más. Vamos, Seba. Ya nos vamos. ¡Y nos jodemos más! ¡China! ¡Ya nos jodemos más! Me llegué a ganar por vicioso. ¡Y nos jodemos más! ¡Dale, Lali! ¡Arriba! 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 ¡Ah! ¡Chicos, sí! ¡No, no, no, no! ¡No entró! ¡No entró! ¡No entró! ¡Vamos! Carlos Divina, Carlos Divina, Lara Divina. Bueno, Jujuy Notera desde el lunes. Gracias a Drol Moda. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé bomba. ¿A quién le querías agradecer? A Drol Moda. ¿Y a las chicas también? A las chicas que vinieron. ¡Qué ganadita! Ahí está. Y chicos que vinieron, gracias por la onda, están siempre. Como dice mi familia, mamá, ¿qué me estás mirando? ¿Cómo se llama tu madre? Majo. Majo, nos vamos antes de que sea tarde. Feliz Pascua. ¡Chau!